El mundo se cree justo Si no hay un solo justo Pero que justo solo es Dios Si tienen su vida llena Del fruto de la traición La sociedad distingue Entre el blanco y el marrón Pues tienen de negros pintados Socuro corazón Dios bendiga a cada raza Y a cada color de piel Que Dios bendiga a cada uno Pues cada cual es como es Porque yo me sigo y tan Porque así lo quiso el Padre Al fin todos somos humanos Que desde que no tenga yo Que Dios bendiga a cada uno Y a cada color de piel Que Dios bendiga a cada uno Pues cada cual es como es Porque yo me sigo y tan Así lo quiso el Padre Así lo quiso el Padre Al fin todos somos humanos Que desde que no tenga yo Así que pinten de blanca lana El perverso corazón El perverso corazón juzga con tolerancia Y si no juzgas mejor Un amo nuestra mente Sin barrera para adorar Que los pueblos no encuentren diferencia En su escala social Vamos a romper murallas Pues tú siembra vida y vida Tú recogerás Vamos a plantar un árbol Que dé fruto de la amistad Ese fruto que tiene Dios para la humanidad Amor y tolerancia Y a más sedumbre y bondad Dios bendiga a cada rata Ya cada color de piel Que Dios bendiga a cada uno Pues cada cual es como es Porque yo me sigo y tan Ay porque así lo quiso el Padre Al fin todos somos humanos Que tiene que no tenga yo Que Dios bendiga a cada uno Ya cada color de piel Que Dios bendiga a cada uno Pues cada cual es como es Porque yo me sigo y tan Al fin todos somos humanos Que tiene que no tenga yo Que Dios bendiga a cada uno Ya cada color de piel Que Dios bendiga a cada uno Pues cada cual es como es Porque yo me sigo y tan Y así lo quiso el Padre Y así lo quiso el Padre Al fin todos somos humanos Que tiene que no tenga yo Que Dios bendiga a cada uno Y así lo quiso el Padre Que Dios bendiga a cada uno Amor Y así lo quiso el Padre